¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie con Bélgica, donde sí, llegamos a semifinales y nos enfrentaremos a la selección española, una selección que ya sabe lo que es ganar un mundial, mientras tanto nosotros somos primerizos. Curiosamente ellos también cuando llegaron a la final en Sudáfrica también se enfrentaron a una selección que ya sabía lo que era ganar una copa. Bueno, esperemos que nos sirva o no, no lo sé, vamos a ver, tendremos que jugar este partido porque bien saben que los gallos se ven en la cancha, así que ahí está, mientras tanto vemos el cuadro del mundial donde goleamos en cuartos de final a Italia, ellos le ganaron a Inglaterra, así que va a ser un partido durísimo y escuchemos los... Bueno, tenemos un partidazo por delante. Así que ahí está. Ya escuchamos los himnos tanto del país ibérico como de Bélgica. Bueno, no sé qué recibe, así que ahí vemos también las selecciones, 4-3-1-2, la que nos dio el pase a semifinales, goleando 5-0 a Italia. Y mientras tanto España con su característico 4-3-3, ya sabemos que lo vienen usando desde hace tiempo, así que arranquemos el partido y por ahí la va teniendo Fabián, el ex-Nápoli. Justo yo también lo dirigí, ojo porque por ahí la tiene Moreno, no sé quién sea, no es Rodrigo Moreno, es otro Moreno. Ahí nos terminan anotando gol. La verdad no tengo ni la menor idea de quién es, lleva el dorsal el 20, no lo conozco la verdad. Aunque espero, creo que me suena, debe ser el tipo ese de Gerard Moreno, si no me equivoco del Villarreal creo, o no sé de qué equipo. Bueno, la cosa es que es un Moreno, así que nos terminan anotando gol y empezamos perdiendo. Y otra vez Moreno, en serio, este tipo de verdad empezó fastidiándonos con todo, sobre todo él. O sea, España de verdad inició fuerte, es cierto, pero sobre todo es él el que más ha estado insistiendo. Bueno, intentaron hacer un corner en corto, pero ¿para qué hermano? ¿Para qué los corners se patean de frente? No, es en corto, pero bueno. Ahí está Ojo que la tiene Hermoso, pero se va para afuera y sacaremos desde el fondo. Hasta ahora estamos jugando pésimo, pero habrá que reponernos. Y es porque por ahí la tiene Bitzel, va tocando con Hazard, es la única que tenemos hasta ahora. El gol de Eden Hazard, que vuelve a las andadas, porque también, si no me equivoco, anotó contra Italia. Ah, no, anotó su hermano. Él no anota creo desde el partido contra Grecia en el debut. En serio, desde ahí no ha anotado un gol. Pero aquí sí logra hacerlo y comenzamos. Bueno, comenzamos, perdón, me confundí. Empatamos el partido. Me había olvidado que España nos anotó primero con ese gol de Moreno. Así que bueno, ahí está. Habrá que irnos para adelante. Y ojo, porque por ahí la tiene Tillemans, que va buscando a Mertens. Vamos a ver qué logra hacer el gran Dismertens. Va el número 14 de Bélgica. Vamos a ver qué logra hacer. Y por ahí elude un poco a la defensa. Va tocando con Thorgan. Va tocando De Bruyne para Denorre. Y esta va a ser para Hazard. ¡Qué golazo increíble jugada! Y a pesar de que llevamos apenas dos de peligro. Nada más que en todo el partido, en todo el primer tiempo, logramos darlo vuelta. Eso es bueno. Hasta ahora, en parte, es positivo que seamos efectivos. Pero en parte, me preocupa, ¿no? Que España haya empezado mejor y aún así íbamos ganando. Pero eso es lo de menos. Lo que más importa son los goles. Lo que más importa es ganar. Y lo estamos logrando hasta el momento. Celebra por ahí Gabriel Martínez. Porque sus dirigidos, por el momento, se están instalando en la gran final de la Copa del Mundo. Así que vamos a ir con calma. Ya nos vamos de paso al segundo tiempo. Y ojo, porque por ahí la tiene Luis Alberto. Va tocando para Moreno. Y otra vez me hizo gol este tipo. En serio, de verdad. Creo que estoy pagando caro decir que no lo conozco. Porque la verdad, no lo conozco. Simplemente no es para chicanear ni nada. Es porque simplemente no sé quién es el Gerard Moreno. Y dice... No tengo ni la menor idea de quién es. Por ahí que lo confundo con otro Moreno. Así que bueno. No sé. Y por ahí se va Denorre. Ojo, que va tocando para Mertens. Y ojo, puede ser para Dries. Mertens va a anotar el gol. Pero está fuera de juego, lamentablemente. Y hasta ahora Bélgica, que se le complica crear ocasiones de gol. Se va por ahí Asensio, que estaba de titular. Y va a entrar Ferran Torres, el del City. Mientras tanto, también nosotros hacemos cambios. Mertens que ha tenido un partido flojísimo. Igual Hazard quizás sea un error, es cierto. Ya lo vamos a ver luego. Pero tenía que hacerlo, ¿no? En ese momento. Perdí mi oportunidad. No la supe aprovechar. Por el momento. No le marcaron. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Rarísimo. Y el de aquí va a dar. Porque se va a dar. Pero no podrá ser. Por ahí la va sacando Grimaldo. Pero le tratamos de, como sea, quitarles el balón. Y un cambio a última hora. Un cambio que ya, pues, característico de un peruano. No me maten los que son peruanos. Los que son de mi país. Pero un cambio a última hora. Que pues no nos va a servir de nada. Lamentablemente este partido ya lo tenía controlado España. Y terminamos sucumbiendo en semifinales. Se acabó el sueño mundialista. Lamentablemente no pudimos llegar a ese séptimo partido. A esa gran final. Que posiblemente hubiera sido o contra Brasil. O contra Suecia. O Suiza, perdón. Porque sí, Suiza eliminó a Francia en cuartos de final. Pero nada, España jugó mejor. Supo controlar mejor el encuentro. Así que muy merecido su pase a la final. Mientras nosotros, pues, bueno. Tendremos que plantearnos qué hicimos mal en este partido. Y pensar quizás ya en el tercer lugar. Aunque no mucho. Es un partido que ya prácticamente no me interesa. Donde voy a poner a los jugadores que no pude... Que no pude ponernos en el campo durante todo el mundial. Ya que, pues, obviamente armamos un equipo titular que logre luchar por el título. Pero lamentablemente no se pudo. Así que vamos nomás a ese partido del tercer lugar ya intrascendente. Frente a Suiza va a ser. Así que sacaremos algunos de los suplentes. Como pueden ver ahí. Dembélé, Nainggolan, Luquevacchio. Yanusay. Y bueno, dejé a Hazard y a Mertens. Porque se están disputando por ahí el goleo del mundial. O si no me equivoco, el goleador. O mejor dicho, se están peleando por quién es el goleador de Bélgica en esta Copa del Mundo. Así que por eso se han quedado de titulares ellos. Pero todos los demás son ya suplentes. Ya, como les digo, este partido no me interesa. Puse a descansar también a Courtois. Puse a Castils, que es un muy buen portero. Le está rompiendo todo en el Wolfsburg. Así que, escuchemos por última vez los hipnos nacionales. ¡Adiós! Así que ahí está. Escuchamos los hipnos nacionales por última vez en el mundial. Y arrancamos este partido donde esperemos ganar si quiere el tercer puesto. Como en el mundial de Rusia. Así que ahí se viene, ojo por ahí. Mertens que va tocando con Nainggolan y anota el primero. Un jugador que casi ni lo utilicé. O sea, unos cuantos partidos nada más. Cuando quizás De Bruyne por ahí estaba suspendido. Estaba amonestado, perdón. O por ahí necesitaba aguantar un poco más el partido quizás. Pero de ahí no he tenido muchos minutos en el mundial. Y decidí darle la oportunidad. Y miren, no más como la aprovecha. Anota el 1-0 en este partido. Donde, a ver si nos quedamos con la medalla de bronce. Pues nos queda de otra. Ya que no pudimos lograr el título. Así que ahí está. Muy buen gol de Raja Nainggolan. El jugador que, bueno, si no me equivoco está en el Caglery. O no sé, o volvió al Inter. No tengo ni la menor idea. Pero ojo que la va tocando Xhaka con García. No sé quién sea. Este García debe ser algún caterano. Pero no le pueden quitar la pelota y le causan un penal justo. El goleador en este partido pues termina cometiendo un penal totalmente innecesario. Pero es que no podíamos pararlo a este tipo en serio. De verdad, no es necesariamente porque sea muy rápido. O sea, sí lo es. Pero no lo demostró en esta jugada. Ha estado aguantando la pelota. Y no le pudimos quitar. Y ojo porque Castiles atajó el penal. Y bueno, como les decía. Pues no era un jugador que se estaba destacando mucho por la velocidad. Sino porque supo aguantar muy bien el balón. Y pues terminó provocando un penal. Que atajó Castile. Que hasta ahora me está convenciendo bastante. Es un muy buen arquero. En serio, de verdad. Y incluso creo que hasta pude traerlo al Napoli. Porque Meret, pues como sabía en la temporada pasada, no le estaba pasando muy bien. Pero se repuso y al final se terminó ganando el título a Rato. Y otro tiro destina de Suiza. Que se está yendo con todo. Pero otra vez Castiles. En serio, este arquero es impresionante. Wow, lo que se está sacando hasta ahora. Ojo que se viene a Hetti. No sé quién sea ese tipo. Y por ahí presiona Kanji. El del Borussia Dortmund. Que está más adelantado de lo normal. Y es raro. Pero bueno, ojo que la tiene Mertens de nuevo. Y va otra vez Mertens. Va a tenerla Mertens. Pero ataja en esta ocasión Jan Sommer. Un arquero que pues debería estar en un mejor equipo que el Mungen Gladbach. La verdad y ojo porque por ahí se viene Dembele. Y anotamos el 2 a 0. Pero esto ya está pareciendo sencillo por el momento anotarles gol. Por lo menos porque hasta ahora nos llegaron incluso a corralar en algún momento en ofensiva. Pero de resto a pesar de que tienen 5 ahí atrás. Ha sido más sencillo llegarles al área y patear al arco. Y eso que estábamos con 1 a 4 a 4 a 2. Y aún así nos ha sido más sencillo. Así que ahí está 2 a 0 ya por el momento. Y a Cañiga solo sale en la foto. Y Gabriel Martínez que celebra a pesar de que pues obviamente no es sin tanta efusividad. Porque no es la final del mundo. Pero bueno, ¿qué importa en este momento? Y ojo porque se viene Luque Vakio ya en el segundo tiempo. Uno de los más destacados sustitutos que hemos tenido. Y ojo que la tiene Hazard. Pero no podrá ser Jan Sommer que le niega un golcito más a Eden. Que aunque no lo crean a pesar de que no ha participado mucho en el juego. En los partidos mejor dicho en todo el mundial. Pues se ha instalado en los goleadores. Increíble, tiene una efectividad muy buena al parecer. Y se viene el tiro de esquina de Rajan a England. Pero por ahí le saca de nuevo Sommer. Que hasta ahora ha estado muy sólido en el arco. Ha sido de los mejores de Suiza sin duda alguna. Igual que el García ese que está por ahí. Mbolo por ahí que no hizo mucho. Y encima falló en el penal. Y ojo porque se viene justo hablando de Mbolo. Vamos de Nair, quítale ahí el balón. Y claro que sí, tenía que ser el Van Dijk de los pobres. Así le puse porque de verdad tuvo un muy buen mundial de Nair. Y la verdad me gustó bastante mucho más que Alderweire y Bertong. Y la verdad y ojo porque se viene Dembélé de nuevo. Y 3 a 0. Sin tantas ocasiones. Sin ser tan avasalladores en este encuentro. Ya vamos goleando 3 a 0 a Suiza. Que pues la verdad ha dejado muchos espacios. En defensa. Irónicamente porque tienen una línea de 5. Pero aún así fue mucho más sencillo entrarles a ellos que a España. Que tiene una línea de 4. Increíble, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Así que logramos anotar un gol más. Ya esto es goleada. Ya estamos asegurando poco a poco la medalla de bronce. Creo que no recuerdo ni un solo partido del tercer lugar que haya sido tan desigual. Pero bueno. Ahí está. Y ojo porque se viene Thorgan Hazard. Va buscando más Bélgica. Y por ahí la tiene Doku Luke Bakio. Que va a tocar para Mertens. Y tenía que ser obviamente uno de nuestros goleadores. Y ya con esto oficializándose. Su cuenta goleadora en este mundial para Bélgica. Para los Diablos Rojos creo que les dicen también. O no sé qué apodo tenga la selección de Bélgica. Pero ahí está. 4 a 0. Anota. Dries Mertens a pase de Luke Bakio. Uno de los jugadores revelación. La verdad. Porque yo lo llevé diciendo. Ah, ¿quién será este tipo? Y al final, miren. Terminó asentándose muy bien como muy buen sustituto. Y lo puse de titular. Y está jugando buen partido. Así que una muy buena apuesta. Sin saber. Y vamos a sacar a Nainggolan. Que también está con amarillo. Vamos a poner a Dendoker en ese puesto. Como para aguantar un poco. Y también ponemos a un delantero joven. Que no recuerdo ahorita el nombre. Y ojo porque se viene a Kanji. Ojo que la tiene. Está jugando de volante al parecer. Pero no logra definir muy bien. Ya de por si es malo el tipo. De verdad. Es de lo peor del Dortmund de esta temporada. Pero bueno. Eso es lo de menos. Mientras tanto. Aquí Luquevacchio que sigue buscando más Bélgica. Sigue queriendo anotar más. Frente a esta Suiza ya desvanecida. Y 5 a 0. Manita. En este momento. Muy buen gol de Lukaku. Que también tuvo un mundial muy muy discreto. Por eso se terminó quedando en la banca. Es más. Ni siquiera entró hoy día. Pues más que todo. Para que Omertens o Hazard hagan los goles. Para que lleguen a ser los goleadores de Bélgica en el mundial. Pero aquí está muy buen disparo de Romelu Lukaku. Todos sabemos su. Todos sabemos qué tan bueno es. Todos conocemos su calidad. Pero simplemente en este mundial no rindió. No se le dio. Así que. Bueno. Ya para qué seguir hablando de eso. Acá se mandó tremendo zambombazo. Y terminamos anotando el 5 a 0. Es una goleada histórica. No recuerdo de verdad. En serio. Se los digo. No recuerdo un partido por el tercer puesto tan desigual. Y eso que estábamos jugando con suplentes. O sea. Imagínense con los titulares. Esto terminó al 9 a 0. Quién sabe. Bueno. O incluso más peleado. Bueno. No lo sé. Por ahí también hace falta Den Dunker. Que acaba de entrar en lugar de Nainggolan. Así que va a ser el último tiro libre quizás ya en el partido. Y ojo. Que un muy buen cabezazo. Que no termina sin ser algo trascendente en ese partido. Y ahí la tiene Dembélé. Y se termina. Al final somos tercer lugar. Revalidamos la medalla de bronce que obtuvo Bélgica en el Mundial de Rusia 2018. Así que. Muy buen trabajo. Mi tercer lugar. Soy mi tercer lugar. Así que pues nada. Bueno. Viendo también ese último clip. Se termina este Mundial. La verdad. Me ha dejado muy buenas sensaciones el equipo de por sí. Como les digo. Golear a Italia por ejemplo. Golear a Suiza. Que también ha sido una selección complicada. Y que eliminó a Francia. No ha sido para menos. Así que ahí está. Bueno. Se termina el Mundial sin lograr la Copa. Pero. Nos vamos contentos por nuestro rendimiento. Ya saben que si les gustó. Dejen like. Suscríbanse si quieren. Y nos vemos. Adiós.